Música Yo le voy a comprar una moto, yo le voy a hacerla listo, yo le voy a comprar su carro, ya veras que si, ya veras que si, no come, yo le voy a comprar una casa, yo le voy a montar local, yo le voy a hacer la cola, ya veras que si, ya veras que si, no come, ya veras que si, ya veras que si, vení hombre, que estoy hablando de serio, yo tengo la platica para comprarte el terreno, si se porta bien, le arreglo el cuerpo, si se porta mal, no la hago limpiar, venga pues, dígame, quien quiere tomar tequila, bucana, sello azul, el bar junior, miss, suelta la que hay, que esta noche caprila, vamos a tumbarse, que pum, pa, ca, tan, pum, pa, ca, tan, tan, caza, dos, tres, al garete, tu sabes la gente del billete, les, que fue, que la que es, que se porta mal, que fue, que la que es, les, que fue, que la que es, si se porta mal, que fue, que la que es, esos males no me van a convencer con su plata, yo tengo pa' la lista y pa' arreglarte la casa, ahí, el si se porta mal, yo tengo pa' tu carro y pa' ponerte la teta, esos males no me van a convencer con su plata, yo tengo pa' la lista y pa' arreglarte la casa, ahí, el si se porta mal, yo tengo pa' tu carro y pa' ponerte la teta, Pago pa' tu carro, pa' todo lo que tú quieras Te hago la cola, la nariz y la teta Mucho me critica pero nadie me mantiene Yo tengo mi basura, yo hago lo que quiera Por ejemplo, domingo nos vamos pa' jaleo Si con el cazador le metemos perreo El lunes le doy un fuerte Lo que viene por ahí está, viene aquí Se golpea, golpea, golpea Chocame aquí, pero mami que se ve Me pere la muñeca pa' ayudar Que es lo que tiene Sacaron su bochinche, que yo que tiene Que yo que da ¿Quién le dijo usted que yo quería moto? ¿Quién le dijo usted que yo quería hipo? ¿Quién le dijo usted que yo quería hipo? Ahí, él se se porta mal ¿Quién le dijo usted que yo quería casar? ¿Quién le dijo usted que yo quería local? ¿Quién le dijo usted que yo quería colar? Ahí, él se se porta mal Compadre, tequila y peor Mami venga pues, póngase cómoda Los dos quinientos mil pa' desayunos y pa' que coman El cuerpo me ha dado una bla-berry de las caras Y si los patos hablan de la pendeja Que que hable, que hable, que digan lo que quieran No importa si yo dice eso, yo chis pa' la carrera Le compro cameto, la isabelina y la nevera Quiere vacaciones, pues la mando pa' donde quiera Que que hable, que hable, que digan lo que quieran Que hable, que diga, que diga, que, que, que Ahí, él sí se porta mal Esos males no me van a convencer con su plata Yo tengo pa' la limpa y pa' arreglarte la casa Ahí, él sí se porta mal Yo tengo pa' tu carro y pa' ponerte las tetas Yo tengo pa' la limpa y 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 pa' la